¿Ya? ¿Ya desayunaste? Panza llena, corazón, contento. ¿Ahora sí vas a dejar grabar, mijo? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿eh? Vámonos pues con este nuevo video. Como les había dicho en el último, estamos agarrando el ritmo con el bebé. A veces no es fácil, pero no vamos a dejar pasar tanto tiempo antes de publicar nueva entrega. Y pues ahí tienen la nueva. Como todos saben, este verano 2024, va a haber los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Francia. Es la tercera vez que París, la capital francesa, es anfitriona de estos eventos. Pues ya recibió antes la segunda edición, la de 1900, y la octava, la de 1924. En esta ocasión, la edición número 33 vuelve a París un siglo después y se desarrollará del 26 de julio al 11 de agosto, mientras que los Juegos Paralímpicos correrán del 28 de agosto al 8 de septiembre. Es decir, que va a ser más o menos un mes y medio de competencias deportivas que van a atraer muchísima gente. Para los que van a ir ahí, les voy a dar algunas recomendaciones para que no digan que no les dije. Primero, habrá mucha gente, lo cual es entendible por obvias razones. Vale decir que de por sí, París es la localidad más visitada anualmente en el mundo. Y a eso agreguemosle el certamen olímpico, pues ya se imaginarán cómo va a estar esto. Se estima que 13 millones de personas vendrán a los eventos deportivos, eso sin contar los turistas de cada verano y los parisinos. Las autoridades de la región parisina han recomendado a los parisinos trabajar desde casa en estas fechas. Está chido para los que pueden hacerlo o los que se van de vacaciones, pero los que no pueden, ¿qué va a pasar con ellos? Pues obviamente la cantidad de gente que va a llegar a París va a incidir en el alojamiento, en la alza de precios, en la movilidad. Si ya habían reservado un alojamiento con mucha antelación, pues qué bien, porque lo han pagado con los precios de antes. Y así ya tienen asegurado su espacio, su hospedaje. Pero por ejemplo, si tienen pensado ir a París en estas fechas y todavía no han visto lo del alojamiento, les mando la bendición, porque va a estar medio cañón, ¿eh? Por la demanda, todo ha subido de precio y cuando les digo todo, es realmente todo, con todas sus letras. Hay alojamientos que subieron hasta un 500% su precio, ¿se imaginan? Una habitación costaba en promedio el año pasado unos 169 euros por noche. Para este verano olímpico, hay camas por 699 euros, casi 4 veces más. Ya que hablamos de alojo, les tengo que dar contexto importante. Es tanto, tanto la falta de alojo para este verano olímpico que hasta a los estudiantes en residencia universitaria les cargaron la mano. Literalmente requisaron sus cuartos. Y a cambio que les dieron 100 euros. No, pues, gracias. Para que se hagan una idea, un estudiante que tenía su cuarto en residencia universitaria, pues se tiene que salir y generalmente... Ya se me pone ponca. ¿Me echas la mano con el bebé, porfa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿No te gusta el tema? ¿Te enoja? A mí también. Él está protestando cuando se lesionan los estudiantes. Venga, chupichito. Venga, se vengan con papá. Venga, se con papá. Mamá va a seguir grabando. Venga. Ya está bebé con papito, todo controlado. Sigamos. Les estaba diciendo que a los estudiantes les cargaron la mano porque requisaron sus cuartos y generalmente son los becarios que tienen acceso a estos cuartos. Entonces, les ponen en una situación muy difícil. Igualmente, ha habido muchas quejas en cuanto a alojamientos tipo Airbnb, donde propietarios, dueños de alojamientos, rentan espacios realmente insalubres, este, diminutos, cuartos de dos metros cuadrados. Háganme el favor. Este, a veces donde hay humedad, donde no hay, este, condiciones dignas por precios súper altos. O sea, París siendo París, pues, desde tiempos inmemoriales. También subió el precio del transporte y vaya que sí subió un buen, ¿eh? El metro, que es la manera más práctica y rápida para moverse en París, subirá el doble. El boleto del metro cuesta ahora dos euros diez centavos. Para la temporada olímpica costará cuatro euros. Es momentáneo, pero obviamente, a quienes viven en París, esta alza les molesta mucho. Ha causado mucho enojo esta alza en el precio porque desde hace ya mucho rato, pues, este, los trenes, este, los metros han tenido mucha deficiencia. Siempre hay algo que si no es una falla eléctrica, este, es otra cosa y por eso, o sea, les suben el precio de manera drástica para un servicio que, pues, la verdad está muy feo, pues, por eso causa tanta molestia. Pero bueno, para los que piensan ir, pues, les aconsejo, este, que compren con antelación sus boletos para todavía tener acceso al precio anterior, al bueno, vamos a decir, de dos euros diez. Tengo entendido que para, este, comprar estos boletos a este precio, en abril se va a abrir una aplicación que se llama Transporte Público Paris 2024. ¿Será una aplicación de movilidad exclusiva para esta temporada? Que también tendrá opciones de ruta para llegar o salir de los eventos deportivos. Creo que el gobierno busca que otras aplicaciones de movilidad como Google Maps, City Mapper o Waze se acoplen a esta aplicación para así evitar que la gente use las mismas rutas y las congestionen. Creo que no está de más decirle que sí vayan comprando su tarjeta del metro porque, al igual que lo hizo la capital mexicana, el metro de París se va despidiendo poco a poco de los boletos de cartón. Hace unos meses, cuando todavía estábamos allá, había unas estaciones que de plano ya no las aceptaban y ahorita, pues, no sé si son ya todas. Para saber cómo estará el transporte en plenos juegos, el gobierno subió esta página a anticipar los juegos. Ahí podrás saber qué líneas de metro tranvía o tren suburbano estarán afectadas durante los Juegos Olímpicos y qué rutas son variedas para tu trayecto. La venta de entradas para las competencias solo es posible adquirirlas por esta página. Es la única autorizada a nivel mundial para vender las entradas. Las cuales, por obvias razones, se pueden comprar únicamente por vía digital, pues es por internet. Al momento que estábamos grabando este video, vamos a ver qué hay. A ver. A ver, a ver. Entramos al sitio. Hagamos clic en Juegos Olímpicos. Escojamos Saint-Denis, que es la sede del Estadio Olímpico. Ah, miren. Da la opción de ceremonia de clausura. Veamos qué precios encontramos. ¡Ay, güey! ¿A partir de 1.100 euros? ¿Pero esa es la más barata o la más cara? No, 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 no. La más cara es 1.600. La más barata vale 45 euros. Ok. Hagamos otra búsqueda, pues. Veamos qué hay en París. Ah, miren. Acá está la ceremonia de apertura. Veamos qué onda. Esta es más cara. Va de 2.700 euros. La entrada más cara, como les dije, a 90 euros, la más barata. Bueno, en esta página si les interesa asistir a algún evento de los Juegos Olímpicos todavía pueden ahí encontrar boletos. En total se emitieron 10 millones de boletos para todos los eventos que va a haber en estas competencias y hasta la fecha que estamos grabando este video se vendieron 7 millones. Quedan 3 millones de boletos, pues. Sí, bueno, ya saben que cuando buscan Francia en el diccionario está traducido como fuertes probabilidades de huelga, ¿no? Es tan cierto que me da risa, pues. Debo decirles que mi país, Francia, para bien y para mal, pues depende desde qué perspectiva lo veamos, vive desde hace unos años un gran malestar social. Seguramente varios de ustedes saben cómo anda Francia en tiempos recientes, pero igual no está de más darles otra vez el contexto. Protestas de los chalecos amarillos, del personal de salud, de pensionados, de maestros y más recientemente de la gente del campo. Todas estas luchas siguen activas, aunque algunas bajan de intención. Varios grupos ya han comunicado que podrán hacer huelga de aquí a los juegos y durante los mismos juegos. Así que estén atentos a las noticias porque no importa cuándo leas esto, cuándo escuches esto, en Francia puede haber huelga. Los restaurantes, bares, cafés, bistrón, todo han aumentado sus precios. Contados establecimientos no lo han hecho. Si hablamos de museos, el museo más característico de París, el museo del Louvre también dio el tarifazo. Pasó de 17 a 22 euros. Y después se quejan de que la cultura no es accesible. Ya me imagino también cómo van a estar las colas para entrar. Y ya que andamos de museos, si andan por allá, les recomiendo vayan al Museo de Quibón. ¿Recuerdan aquel que visitamos para ver la exposición de los Olmecas? ¿Y que previamente había tenido muestras sobre la cultura maya y la cultura teotihuacana? Video que, por cierto, si no han visto, se lo dejo en la caja de descripción. Pues bien, en este museo, después del turno de los teotihuacanos, de los mayas, de los olmecas, esta vez va a llegar una exposición sobre los mexicas, conocidos afuera más bien como los aztecas. Mexica, dones y dioses en el Templo Mayor, se llamará la expo que abre en abril y cierra el 8 de septiembre. Se expondrán más de 500 piezas de esta impresionante civilización. Así que ya saben. Los Juegos Olímpicos se desarrollarán en plena temporada de calor y vaya, vaya que en verano hace un calor endemoniado en París. ¿Qué tal para refrescarse, darse un chapuzón en el río Sena? Pregunto esto porque para los Juegos Olímpicos la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, había dicho que de nuevo sería apto el río Sena para el baño. ¿Pero realmente será así? La alcaldesa ha dicho que sí o sí ella se meterá al río Sena a nadar antes de que empiecen los Juegos Olímpicos como parte de la promesa de que limpiaría el río para que este fuera escenario de las competencias acuáticas. De hecho, invitó al presidente Emmanuel Macron a echarse un clavado con ella. Ya veremos por qué ese río vaya que está contaminado. Sobre la historia del río Sena y París y su contaminación ya hice un video que también les dejaré aquí abajo. Mostrar que el río está limpio se ha ido aplazando cada vez más. Hace algunas semanas se supone Anne Hidalgo se iba a meter al río Sena pero no lo hizo por algo ser. Hay que decir que si este 2024 finalmente se reabre el río para el baño de humanos será sólo para competiciones de los Juegos Olímpicos. Será hasta 2025 el próximo año cuando tres áreas específicas del río se abrirían para el público en general pero por ahora si es que se abren no estaría permitido bañarse sino sólo para competidores. Pero igual si se animan para calmar el calorón este de París en estas fechas a aventarse al río Sena pues aparte de agarrar una posible infección se van a hacer acreedores de una multa de 15 euros. Pues no van a decir que no les dije. Y bueno ya para cerrar este video si es que andan en París en estas fechas de Juegos Olímpicos ya van a poder sacarse fotos con las mascotas oficiales de este evento. Se llaman les friges los frígios que se supone son una alegoría los gorros frígios republicanos símbolos de la revolución francesa. Pero a mí más bien me remiten a una campaña de donación de sangre o a un clip turista. No sé ustedes qué opinen. Díganme acá abajo en los comentarios que voy a leer si piensan ir qué deporte les interesa igual si lo van a ver por televisión o no. Básicamente si les interesa o no los Juegos Olímpicos yo los voy a ver por televisión porque como les comenté en el video es sumamente caro para ir. No hay manera. Aparte de que París si de por sí es una ciudad loca ahí sí va a estar aún más de locos. Pues igual por razones muy prácticas estoy en México no voy a dar a hacer la ida y vuelta nada más para ir a esto. Como les comenté leeré sus comentarios acá abajo sus opiniones y no sé si lo logran escuchar si se alcanza a escuchar pero bebé anda suelto creo que Iván no logró controlarlo así que mamá al rescate les tengo que dejar el deber me llama. Nos vemos muy pronto y les mando un apapacho chao chao chau